Que el diablo ando solo Riley, SL, Detroit Special Que el diablo ando solo Respetamos pero no creemos Fue la calle mi maestría, el tiempo mi doctor Fue mucho el menosprecio que me transformó Jale el gatillo y llano y rebol Blan, blan Pura glove con tambores que te quitan la vida En la tres dando vueltas pa' abajo y pa' arriba Dos, tres menores en la venta en su esquina El gueto es tensión y adrenalina El nana creció y eligió pues la chacalería Su pesa, su once, movó un par de libras La larga, la corta, puro terrorista El mundo da vueltas, ya nada es igual Coronamos la vuelta y es puro el cristal Las tapas pa' los míos y balas pa' las perras Al que se viró, brr, brr, que le matan Y el diablo ando sueldo Y su demonio controlando varios cuerpos Ángeles sin alas que arden en fuego Terror es terror y choque es cuero Y el diablo ando sueldo Y su demonio controlando varios cuerpos Ángeles sin alas que arden en fuego Terror es terror y choque es cuero Pasan hechos reales Cogiendo lo mío de hombre sin pegar querellas En lo que a diario la calle te enseñan Vendiendo y empericando este poco y ella Sin andar por ahí copiando marca ni seña Y me cabré de bendicho pa' bretar Tuve que invertir en la mía personal Tuve que resolver o no me captas Y eso siempre ha sido lo complejo de un youngster Esa es la perspectiva con la que crecemos Ya perdí la noción de lo que puede ser bueno El que sabe sabe que yo no me dejo sin la hache La vemos y como ella movemos Y los problemas no terminan Un poco de muñecos que están en mi vitrina De tanto terror ni a la cara me miran Y más si Y el diablo anda sueldo Y sus demonios controlando varios cuerpos Ángeles sin alas que arden en fuego Terror es terror y choque es cuero Y el diablo anda sueldo Y sus demonios controlando varios cuerpos Ángeles sin alas que arden en fuego Terror es terror y choque es cuero La vida se casó con la muerte Al que hierro mata, hierro muere Que la traición viene siempre de quien menos tú crees Por eso ando alerta, montado con los frenes Feeling tras feeling viendo lo que se mueve Si estás mal de una te proceden Carritos pa' atrás y todas pa' la frente Fue la calle mi maestra y el tiempo mi doctor Fue mucho el menosprecio que me transformó Jale el gatillo y ya no hay rebol No, no Así que tu realita no la compare con la mía Que en la yeka yo estoy en otra sintonía Llegué también hostil, no cualquiera se cría Si estás a la mala o a la mala Nunca vio mi ideología Yo sí tengo la violencia como guía Le dije yo que nadie se confía No hay que fronteje todavía El mundo da vueltas Ya no es desigual Coronamos la vuelta y es puro el cristal La alta pa' los míos y balas pa' las perras Al que se viró con la metra Que dice el vista Que esto es production Hasta eso que viene subiendo Bájale el ritmo Que la calle no anda con cuento Obvia, baby, memoriza Ray Brandt, Nido Cabrilla, pena, yigna Rayleigh El cha-cha-cha Antigo en el Vaticano CL3 y CL7 En la misma secuencia Como el fresito Sin creencia Me viste el chocolate, loco Dímelo cabrón, por ahí viene la nuestra La calle es un libro con miles de vivencias Sangre derramada Y el diablo es quien nos festeja Dímelo, callback 8-6-2, Michael Ah, negative, K Nothing further Just two cabbie on the corner